Wellington, ¿cómo se prepara el picheo dominicano de cara al partido contra Nicaragua? Normal, de verdad que sí, ya como todo el mundo sabe, Cristian Javier será nuestro abrigador y todos los relevitas estarán disponibles. Ayer vimos un par de ellos que lanzaron, en verdad se vieron mucho mejor que los juegos y visiones, pero lamentablemente permitimos una carrera aquí y allí, pero la verdad que se ven bien. Hoy tuvimos una práctica, hicieron su lanzamiento perfecto, están ahora mismo en el gimnasio y estarán disponibles todos para mañana. ¿Cuáles fallas identificaron anoche en el partido contra Venezuela? ¿Qué hicieron los que están haciendo los ajustes para poder mañana salir con la victoria? Como te digo, cada día que pasan nos vamos poniendo más listos, saben que todavía están en un mood, como uno dice, de entrenamiento, y cada día que pasan los muchachos están poniendo mejores, algunos están trabajando en su cosita que hicieron un poquito mal ayer, que era más mecánica que otra cosa, y eso entre más repeticiones tengan, en mejor situación estarán. ¿Han podido ver los batidores de Nicaragua? ¿Han analizado esa parte? Algunos de ellos, saben que algunos de ellos no están en béisbol organizado, es un poquito más difícil de conseguir informaciones sobre ellos, pero sí, lo que están, lo hemos estudiado y hay algunos de ellos que yo lo conozco, cantado en diferentes organizaciones de los tiempos anteriores. ¿Cómo hacer ese balance, o ese ajuste, de que precisamente tú estás en una temporada de entrenamiento, preparándote para el mes que viene, pero ahí es competencia real? ¿Cómo trabajar eso? Porque no es tan sencillo como se pueda pensar. No, no es sencillo como tú dices, pero uno le dedica tiempo, sabe que desde las 6 de la mañana, cuando yo llego al estadio, en los entrenamientos, hasta las 4, las 5 de la tarde que salgo, ya dedicándole tiempo a la organización que pertenezco, a los Marlins, y después de eso siempre estoy en contacto con Nelson, con el dirigente Rodney, para así tratar de estar en la misma página, para cuando empiece el torneo. Y ya desde ahora, de hace ya una semana, ya sí estamos entregados al tiempo completo, a lo que es la causa del equipo del Clásico. Después de una derrota contra Venezuela, ¿qué decirle al equipo, qué decirle a los pitchers? Si es que se habló, ¿qué hubo? No, se lo habló un poco hoy, sabemos que todavía tenemos chance y hay que tomar el juego a la vez, y que no hay pánico, la verdad que no hay ningún pánico, sabemos que tenemos un par de equipos de equipos de equipos ahora muy importantes que contra Nicaragua y Israel antes de tener ese juego contra Puerto Rico, pero tomarlo uno a la vez, tenemos como te dije, tenemos tres abridores de calidad que confiamos en ellos, y el bullpen va a estar descansado, y tenemos dos o tres también lanzadores del bullpen, como es César Valdés y este muchacho Luis Ortiz, que nos pueden dar multi-planning.